En el pasado un hombre se demoraba un día para fabricar un solo metro de tela. Ahora, en ese mismo tiempo, las máquinas fabrican cientos de metros. El teléfono fue inventado en 1876. 136 años después existen en Colombia cerca de 46 millones de líneas celulares. Es decir, 104 por cada 100 personas. Los vehículos se inventaron con motor a gasolina en 1885. Y hoy en día se siguen impulsando con combustibles fósiles. Cada vez son más carros en el mundo. ¿Será que todo lo que producimos lo necesitamos? Porque la energía es mucho más que electricidad. Es lo que nos mueve cada día. En 2012, somos energía. Señal Colombia. Todo lo que somos.